8 victorias consecutivas había conseguido el chiricano Roinet Caballero y se mantenía en las primeras posiciones de la clasificación mundial. Con esta golpiza que le estaba propinando al colombiano Dairo Julio en su pelea celebrada el 1 de julio de 2006 en el Yuyin Luscando de Betania, obligó al árbitro Héctor Afú a detener el combate y declararlo ganador cuando faltaban solamente dos segundos para culminar el tercero de los 10 asaltos pactados. Era el triunfo número 17 de su carrera profesional contra 7 derrotas, la mayoría de ellas sufridas al inicio de su carrera ante rivales de muy alto nivel como el difunto José Maco Arboleda, Vicente Loco Mosquera, Huiver García y tres veces contra Ricardito Córdoba. Roinet continuaría mejorando su récord hasta lograr obtener la oportunidad de disputar un título mundial. ¡Gracias!